En la ciudad de Encarnación, dos personas encapuchadas ingresaron violentamente a este local de venta de productos electrónicos ubicado en el barrio Buenavista. Los malvivientes se llevaron 20 unidades de teléfonos de alta gama, también 600 dólares americanos y 2 millones de guaraníes que estaban en la caja. Un guardia de seguridad alertó a la policía cuando los maleantes huyeron con lo hurtado en un automóvil plateado de la marca Toyota. Los investigadores ahora analizan las cámaras de seguridad para hallar indicios que ayuden a identificar a los autores. Son dos personas que ingresaron y aparentemente un tercero estaba en un vehículo particular. En la zona cuenta con seguridad sereno en el circuito comercial, pero la mayoría a las 05.30 horas ya entregan y se dispone para ir en su domicilio y en ese horario aprovecharon estas personas y realizaron su hecho. A las 5.40 horas fue alertado el personal que estaba de la patrullera por parte de un sereno que estaba ya saliendo de su barrio y que vio que dos personas estaban saliendo o ingresó y se salía rápidamente del local y alertó a la patrullera. Y ya una vez estando no se pudo ubicar al vehículo ni a los supuestos autores. Se procedió también a cerrar el lugar, convocar gente criminalística, así también investigación. Hay cámaras de circuito cerradas dentro del lugar, queda a cargo de personal de investigación a fin de ubicar el móvil utilizado y también a los supuestos autores.